Sonido en el escaño del senador Fosil. Polémica. Miren, antes de poder detener al compañero Rogelio Franco Castán, antes el Congreso Local de Veracruz hizo una reforma a las leyes penales de ese Estado para considerar delito el ultraje a la autoridad, algo que es inconstitucional en nuestro país, porque ultraje significa dañar la dignidad, el honor de una persona de manera violenta. El ultraje a la autoridad por la que está detenido Rogelio Franco Castán es porque dice un policía estatal que participó en la detención de Rogelio Franco, el señor dice que hubo ultraje a su persona porque lo jalaron de la solapa, cosa muy... cuando iba en el carro detenido Rogelio, este es el delito grave por el que tiene ya cinco meses detenido el compañero Rogelio Franco. Que no vengan con engaños, no estemos falseando la información, es el gobierno quien tiene detenido a Rogelio Franco Castán. Gracias.